Estamos cumbiando el mundo Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote pero duele la cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza El bote de tus caderas Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote, pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve lo sabroso negras Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza ¡Lo que no! ¡Hay que no! ¡Hágase paca! ¡Agua! ¡Agua! ¡Y échale mollejas!